tenía que ofrecer una vida si ustedes ven en la Biblia Ana y el Cana cuando fueron a presentar a su hijo Samuel ellos ofrecieron dos malos y si ustedes ven en la Biblia a Virgen María y San José cuando fueron a presentar al niño Jesús ellos ofrecieron dos malos por Jesús se ofreció el sacrificio de la clase masovilla y ese sacrificio ese sacrificio se llamaba el rescate porque si no han ofrecido el sacrificio el niño se queda del templo al servicio del templo y los papás ya no se lo pueden llevar por Dios a su casa es propiedad de Dios se quiera del templo al ofrecer el sacrificio rescata el avión del templo y lo puede llevar por Dios con ellos a su casa por eso el sacrificio del rescate ¿por qué? nosotros ya no tenemos que ofrecer ese tipo de sacrificios porque Cristo cuando se ofreció en la cruz nos rescató a todos por eso nosotros ahora cuando celebramos algo lo que ofrecemos es la misa la misa es el sacrificio por el que Cristo nos rescató a todos y ahorita en el evangelio acabamos de escuchar esto que los apóstoles quieren saber quien es el más grande en el reino de Dios y Jesús puede ver a un niño y le dice si no se hacen como los niños no podrán entrar en el reino de Dios ¿por qué un niño traje? porque el niño siempre está en la apertura para recibir todo lo que viene entre los demás al niño se le queda todo lo que se le repito de la mamá fíjese bien que cuando el niño se le repito de la mamá todo lo que le pasa a la mamá todo lo que hace el papi y cuando nace el niño todo lo que oye y lo cree todo se le queda si usted le dice que está chiquito de pie todo se le queda si le dicen que está distraído o se le queda ¿por qué? porque está en la apertura para recibir todo lo que viene de los demás ustedes ya perdieron esa apertura y no se dieron cuenta cuánto ni cómo por ejemplo si ustedes están haciendo algo que está mal y otra persona en usted y les dice nada es eso o cuárdate bien ustedes se dejan que ojo no se dejan si se dejan no se dejan porque ya perdieron la apertura pero si ustedes ven que otra persona está haciendo mal les garantizo que ustedes van a pedir y no hacen el niño también tiene capacidad para muchas cosas a lo mejor a lo mejor a ustedes les ha pasado con su hijo les voy a poner un ejemplo nada más por ejemplo ustedes están la picando en la cocina ahora vamos a suponer que después de comer o de cenar ustedes quedan sentados ahí a la mesa la picando y su niño se levanta y se va a la ventana prende la tele viene a jugar y va a jugar y va a jugar con la tele pero ustedes están platicando en la cocina y dicen vamos a la tienda a pedir un protesto y en cuanto dicen vamos a la tienda que hace su tienda come exactamente come come y dice ya se va y va a dejar come que llega primero que sea el salón pero fíjense bien que sale el otro cuarto con la tele perdida y sabrán los temas han variado y todavía lo oyó que ustedes dijeron vamos a la tienda ¿por qué? porque tiene capacidad para muchas cosas a la mesa ustedes ya perdieron esa capacidad si ustedes están viendo la tele y otra persona les hace ruido ustedes ¿qué dicen? a ver si está viendo la tele yo con les hace ruido ustedes ¿qué dicen? ustedes lo primero que dicen caiga y no le voy a salir así es lo que dicen caiga y no le voy a salir ¿por qué? porque ya no tenemos capacidad para los esposos al mismo tiempo por eso ahorita a todos nosotros se nos recomienda que si vamos manejando no tenemos ir a plato por acelerar ¿por qué? porque no lo vemos con el riesgo de que causemos un accidente ¿eh? esta cosa ¿sí? y por eso ¿eh? ya saben cuánto es la multa si lloraron a uno manejando y llorando por teléfono ya saben cuánto es la multa ojo de los ojos ya es una multa alta es una multa alta así que mejor vamos a cuidarnos mejor vamos a cuidarnos somos parados a un lado ya hablamos y ya seguimos pero manejando bien oigan pero ahora con motivo de la presentación de Emanuel espero que ustedes se lleven esta enseñanza procuren estar siempre en la apertura para recibir las cosas buenas de los seres entonces reciban las cosas buenas de los seres pónganse de miedo por favor pidamos a Cristo misericordioso y bendito por este niño por sus padres por sus queridos y por todos los avisados digan derogamos Señor que se muestre siempre agradecido por el bautismo que recibió que sea siempre el miembro vivo de la iglesia que llegue a escuchar el evangelio que lo cumpla y que le desinmone de él que se acerque yendo de alegría a la mesa de tu sacrificio que ame a Dios y al prójimo como tú lo enseñaste que crezca en santidad y sabiduría enseñado por las palabras y ejemplos de los demás cristianos que todos los discípulos vivamos siempre en la misma fe y caridad perdimos también la protección de los santos al favor de este niño cuando diga el nombre de un santo responde ruega por nosotros cuando digan dos o más santos responde ruega por nosotros santa maría madre de dios ruega por nosotros san juan bautista ruega por nosotros san jose ruega por nosotros san pedro y san pablo ruega por nosotros todos los santos y santos de dios ruega por nosotros dios nuestro dios nuestro o efe de toda vida y amor padre de nuestro señor jesucristo a quien da gloria tanto las alegrías como las adicciones de los padres que manifiestan su providencia en los peligros que amenazan a los niños y les das la salvación del conquismo la iglesia agradecida te pide por rico evaduel a quien ha sacado del reino de las nieblas para traer a los padres de tu santidad y lo has hecho hoy con el activo tuyo y dentro del espíritu santo por el sacramento del bautismo ayudalo siempre en los peligros de esta vida y fortifícalo con la fuerza de Cristo salvador en la lucha por la conquista de tu reino por Cristo nuestro señor amén Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que te ha animado del pecado y te ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo es quien te unge con el Cristo de la salvación para que incorporado su pueblo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote de Cristo profeta de Cristo Rey perdón su vela de Cristo en uno de los siglos Emmanuel ha sido transformado en una nueva criatura y será el vestido de Cristo que esa vestida de la verdad sea para él el símbolo de su nueva dignidad cristiana y que con el relo se lo hicieron sus padres padrinos familiares y amigos la puede conservar sin marcha hasta la vida de tierra amén entre papás y padrinos comenta vela por favor reciba la luz de Cristo a a padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz afíben que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando el café pueda salir de fuego del Señor con todos los santos cuando venga a final de siglos puede dejar de la vena a papá ese niño ya ha nacido por el Cristo ya es hijo de Dios ya recibió el Espíritu Santo y va a recibir más por la satisfacción y cuando él crezca va a poder acercarse a la mesa del Señor y va a poder comunar va a poder llamar Padre a Dios en medio de la Asamblea Cristiana como ahora es tan pequeño de seguro todavía no se puede el Padre nuestro hay niños que se le hagan el Padre nuestro pero de seguro todavía no se lo sabe todos vamos a usar el Padre nuestro nombre y lo vamos a usar con el mismo Espíritu del Dios que también nosotros recibimos por nosotros ojos pero si estás perdida a ver las las cosas todos Padre nuestro que estás en el cielo santificaste el con de sábado venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra o en el cielo damos sueños por parte cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos dejes caer en la infracción y librarnos de mal el Señor Dios poderoso que construido el nacido de la Virgen María alegra a las madres cristianas con esperanza de la vida eterna que ha hecho vivir sobre sus hijos te bendiga a ti madre de ese niño que te sientes agradecida por el concibir para que permanezca siempre con él y con ti acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor poderoso que nos ha dado la vida de rena y celestial te bendiga a ti para que justamente como esposa sean los primeros que de palabra que dola den testimonio de la fe Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor Dios poderoso que nos ha hecho renunciar a la vida eterna por el Espíritu Santo lo bendiga bruntamente a los seres cuadrinos y a todos los aquí presentes para que siempre y a todas partes sean miembros vivos de su pueblo y de ser su paz en Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo de siempre sobre ustedes y permanezco para siempre Amén Te mandé Te mandé Apaga la tabla Sóltame Sóltame Fuerte Fuerte A ver Más Suerte Más A ver Gracias Oye Saluda Con otra mano Botea Te van a hacer piñata Botea Botea Oye Te van a hacer piñata Te van a hacer piñata Me invitas a la piñata Pero yo no No Gracias Quién va a hacer piñata Tú O yo Quién Se va a hacer piñata Muchas gracias Gracias Oye S Oye 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 Gracias por ver el video.